Las fotos de los bailes de graduación de Estados Unidos en los años 80 tienen ese aire especial. Y ahora, cómo no, gracias a la inteligencia artificial puedes tener una de esas fotos. Como esta, esta, esta o esta. Y sí, podría haber ido a un estudio y caracterizarme. Aunque ese mulet al estilo MacGyver no sé yo si hubiera sido posible. Pero lo he hecho utilizando Leonardo.ai en 5 minutos y gratis. Te explico cómo. Primero entras con un navegador en Leonardo.ai. Luego dejas tu correo para que te metan en una lista y te den acceso. En mi caso fue casi inmediato, aunque hace ya tiempo que lo hice. Una vez te hayan dado acceso, launch app y le dices que estás en la lista. Aquí a la izquierda tenemos training y datasets. Y es que claro, para que pueda generar fotos con nuestra cara le tenemos que facilitar algunas fotos previas. Yo le he facilitado estas desde diferentes ángulos y con distinta luz. Luego simplemente le das a entrenar modelo, te pide algunos datos y le das a que comience el training. En mi caso no llevo más de 5 minutos. Luego haces clic en AI Image Generation. Escoges el modelo que acabas de entrenar y le pides en el prompt que te haga una foto de Lucas Cervera. Que es el nombre que le hemos dado al entrar en el modelo. Retrato con mulet, 80s, foto de promoción. Le damos a generar y ¡voilá! Y es que la innovación, como siempre, avanza como nunca. Puedes ver más vídeos como este y suscribirte a la newsletter en interesante.com.